Hola a todos. Espero que todos sigan teniendo buen estado de salud y espíritu. Quiero comenzar agradeciéndoles a cada uno de ustedes por seguir practicando hábitos de distanciamiento social mientras navegamos esta pandemia. Como ustedes saben, nuestros sitios escolares siguen cerrados por el resto de este año escolar, pero nuestro distrito y la comunidad continuarán logrando grandes cosas. Hoy me gustaría tomar un momento para compartir algunas de nuestras noticias recientes con ustedes. Esta semana comenzamos a distribuir computadores portátiles a las familias para ayudar a nuestros estudiantes que prosperen en el aprendizaje de distancia. Estamos empezando con los estudiantes de la preparatoria y asegurando que las familias que más lo necesiten tengan las computadoras. Si necesitan una computadora, por favor comuníquese directamente con su escuela. Estamos trabajando duro para ayudar a todas nuestras familias con necesidad. Nuestro programa de educación infantil recientemente llevó a cabo un desfile de autos con la ayuda de nuestro Departamento de Seguridad y el Departamento de Sheriff del Condado de Los Ángeles. Al conducir a través de Linwood y ver todas sus caras sonrientes los levantó el ánimo. Esperamos que también haya levantado el suyo. Algunas de nuestras escuelas están planeando organizar sus propios desfiles para que podamos conectarnos con ustedes. Por favor estén atentos para obtener más información. Nuestra distribución de alimentos se ha ampliado para ayudar a más familias con necesidad gracias a nuestros valiosos colaboradores. Un agradecimiento especial a la Iglesia Greater Emmanuel Temple, la Iglesia Reformada de Los Ángeles, Linwood Rotary y Linwood Partners Education Foundation y todos nuestros líderes de Linwood por servir la ciudad con nosotros. Las familias pueden solicitar el servicio poniéndose en contacto con la línea directamente de Servicios Estudiantiles al número 310-635-8837. Por último, quiero felicitar a dos estudiantes excepcionales de nuestras preparatorias. El estudiante atleta de la preparatoria de Linwood, Jaron Johnson, se comprometió recientemente con la Universidad Dartmouth y Victor Acuña de la preparatoria Fireball fue reconocido en la Feria de Ciencia y Ingeniería del Condado de Los Ángeles por crear un robot de control remoto. Estos logros muestran que el aprendizaje remoto no será una barrera para nuestro éxito. Quiero facilitar a todos nuestros educadores, estudiantes y familias por adaptarse al aprendizaje remoto y prosperar. A pesar de nuestra distancia física, permaneceremos unidos. Somos fuertes, somos Linwood, que estén bien, cuídense.